El 23 de octubre han metido un nuevo parche de armas nerfeando dos de las mejores opciones para larga distancia Castoff 762 TR76Gast Y lo que te estarás preguntando es que arma es meta y cual puedo utilizar a día de hoy Así que por eso te voy a explicar las 5 mejores clases en mi opinión y que a día de hoy las considero meta absoluto Donde aquí nos encontramos con la TAC-V, un arma que fue meta durante la temporada 4 Y que a día de hoy ya no es tan buena como antes pero se puede seguir utilizando Es un arma con mucho retroceso y va a estar destinada a los jugadores que son muy buenos y que son capaces de controlarla Así que vamos a empezar con la clase donde en la bocacha nos quedamos con el compensador Tempus GH50 Que te aumenta control de retroceso vertical y va a permitir que el arma sea mucho más fácil Aparte recuerdo que este arma es que solo se mueve verticalmente y horizontalmente casi no se mueve El cañón que estamos utilizando es el precisión 6 de 45,72 cm que te aumenta alcance y velocidad de la bala Fíjate que he traído clases de este arma y uno de los accesorios que casi nunca ponía era este cañón Porque nota aumenta control de retroceso y así le ponía el tipo de munición Pero ahora veréis lo que hemos hecho en esta configuración Pasamos directamente al acople y como veis nos hemos saltado la mira Ahora os lo comentaré a lo largo de la clase pero centrándonos en este accesorio En el acople Eftar Reaper 56 porque este nos va a permitir controlar el arma mucho mejor Si no lo tiene desbloqueado ya sabéis que tiene la opción del Demo Fir Que también para esa estabilización del retroceso es muy bueno Y ya vais a entender ahora el por qué hemos sacrificado la mira Y es que nos hemos quedado con el tipo de munición de alta velocidad Que va a permitirte tener una mayor precisión para larga distancia Con esa velocidad de la bala Recuerda que estamos en directo casi todos los días en la plataforma morada Ya sea probando armas, jugando con vosotros y muchas cosas más Así que si te quieres pasar por ellos ve al primer comentario del vídeo Donde tienes un enlace para poder verlos Y en el caso de que no veas nada para larga distancia Y quieras una mira yo te recomiendo O la SCRDX o la Corvus o la IMU V4 El cargador que utiliza todo el mundo en la TAC-V es el tambor de 50 proyectiles Que es el más amplio que tiene disponible Y ya os aseguro que es la mejor opción Pasamos con los ajustes donde en el Tempus GH50 067 estabilización del retroceso 027 el control del arma El cañón lo hemos dejado verticalmente en 039 Y la barra horizontal ni la hemos tocado El acople ya sabéis que está bugueado y no se puede ajustar Tipo de munición lo máximo posible suavidad del retroceso 290 velocidad de la bala Así que esta sería la mejor clase del ATAC-V Y ahora pasamos con el cuarto mejor arma de Warzone 2 Donde aquí nos encontramos con la LAKMAN SUF Que lleva siendo meta desde la temporada 2 Y sigue manteniendo su time to kill para corta distancia Así que te voy a explicar su mítica clase que la verdad es que casi no cambia Donde en el cañón aquí nos quedamos con el L38 Falcon de 226mm Que está rotísimo para corta distancia Y es que te va a aumentar velocidad de movimiento Y velocidad al apuntar con la mira Y va a permitir que te muevas mucho más rápido con este subfusil El láser mucha gente no lo utiliza Porque ya sabéis que es visible al apuntar con la mira Pero el LZR VLK de 7 milivatios Para mi para apuntar más rápido es obligatorio A lo mejor si juegas modo rank Que si no quieres que se te vea el láser al apuntar con el arma Puede ser buena opción Pero yo en mi caso siempre lo utilizo en resurgimiento Una de las culatas que bufearon hace relativamente poco tiempo Fue la FT Mobile Que es una de las mejores para corta distancia Aumentándote tanto movilidad y manejo Y por lo tanto va a potenciar la LAKMAN SUV Y va a hacer que sea mejor para cortas El tipo de munición Voy a explicar las tres opciones que tenéis Que son punta hueca, frangible y alta presión Que este va a aumentar el estremecimiento del objetivo Y va a provocar que al enemigo se le balancee un poquito más el arma Luego está el punta hueca Que este va a provocar que el enemigo vaya más lento Digamos que le vas a ralentizar cuando lo dispares Y por último el frangible Que este va a provocar que el enemigo tarde más en curarse El cargador que siempre hemos utilizado en la LAKMAN SUV Es el de 40 proyectiles Y es que al final si lo comparas con el de 50 proyectiles Este es mucho más lento Tanto a la hora de recargar como a la hora de apuntar Pasamos con los ajustes Donde en el cañón Menos 0,19 la velocidad de movimiento apuntando Y el alcance del daño en 0,25 El láser lo hemos dejado en menos 0,15 Tiempo de sprintar a disparar Menos 19,74 velocidad al apuntar con la mira Culata FC Mobile Menos 3,35 velocidad al apuntar Menos 1,39 la velocidad de movimiento apuntando El tipo de munición lo máximo posible El alcance, menos 5,52 la estabilidad del retroceso Así que esta sería la mejor clase de la LAKMAN SUV Y ahora pasamos con el tercer mejor arma de Warzone 2 Muchos de vosotros os vais a sorprender Pero la Cast of 5,45 es una de las mejores opciones Sobre todo para ese tipo de jugador Que quiera un arma con 0,0% de retroceso Que literalmente este arma es de las que menos se mueven del juego Y que sea super fácil Así que te voy a explicar toda su mejor clase Donde en la bocacha Eccles 80 Este ya sabéis que para larga distancia es de lo mejor Ya que te aumenta alcance, velocidad de la bala y control Y sin embargo también tienes la opción del Harbinger D20 Que te aumenta exactamente lo mismo Pero va a ser un poco más lento a la hora de apuntar Y va a tener un poco más de control de retroceso Así que ahí estaría la gran elección El cañón que siempre utilizamos en la 5,45 es el IGK-30 de 406mm Te aumenta exactamente las mismas características que te acabamos de comentar Y son control, velocidad de la bala y alcance Lo único que te quita movilidad y manejo Y va a hacer el arma un poco más lenta En la mira nos hemos quedado con la SZ Rechard X Pero ya sabéis que siempre suelo recomendar otras dos para larga distancia Y son la Corvus SL-76 y la IMO-P V4 Pero como ya sabéis lo que digo siempre Te puedes quedar con la que más te guste Como si es la Ellie Main Pro o la Kronen Mini Pro Que también son muy buenas El acople es uno de los accesorios que casi nunca fallan para larga distancia Esta Reaper 56 que va a permitir aumentar esa estabilización del retroceso Y que sea más fácil de controlarla Pero sin embargo hay una excepción Y hay mucha gente que le quita el acople Y le pone el tipo de munición de alta velocidad Que yo en mi caso no lo he hecho Pero si consideras que este arma tiene muy poco retroceso Sería muy buena opción En el cargador aquí nos quedamos con el de 60 proyectiles Que es el más amplio que tiene disponible este arma Y yo en mi caso que juego cuarteto resurgimiento sería obligatorio A lo mejor si juegas solitario o duos 45 balas sería suficiente Pasamos con los ajustes Donde en el ECOLE es 80 más 1.22 la suavidad del retroceso 0.68 la velocidad de la bala El cañón lo hemos dejado en 0.19 la estabilidad Y el alcance del daño 0.27 La mira en velocidad al apuntar Menos 0.97 Menos 1.95 Al máximo lejos El acople que sigue bugueado y no se puede ajustar Así que esta sería la mejor clase de la K-Stop 5.45 Y ahora pasamos con el segundo mejor arma De Warzone 2 Y estoy seguro de que otra vez estarás sorprendido Porque la mayoría de gente No se cree que la VASP sea el mejor subfusil del juego Y te lo voy a explicar a continuación De una forma muy rápida Esto es el tiempo para matar de cada arma Y lo estamos comparando con la LAKMAN SUV La LAKMAN SUV como veis en el rango de 8 metros Mata en 616 milisegundos Mientras que la VASP 639 Pero sin embargo Si os fijáis A partir de los 8 metros Hasta los 17,23 La VASP literalmente Mata 200 milisegundos Más rápido que la LAKMAN SUV Si después de esta explicación Ya no te crees que la VASP meta Manos arriba Esto es un atraco Así que te voy a explicar Toda su mejor clase Donde en la Bocacha Supresor de Fogonazo Espiral V3.5 Que es uno de los accesorios Que pongo en casi todos los subfusiles Que se mueven un poquito Y te va a permitir aumentar El control de retroceso Y así la arma va a ser más fácil Uno de los accesorios Que estoy utilizando Últimamente en la VASP Y que me está sorprendiendo muchísimo Es el cañón Thunderfire De 10,16 centímetros Te aumenta tanto la movilidad Y el manejo Y va a permitir Que te muevas súper rápido Con este arma El láser ya sabéis Yo es que siempre lo pongo En los subfusiles LZR VLK de 7 milivatios Que te va a permitir Apuntar más rápido A pesar de que el láser Vaya a ser visible Al apuntar con la mira Y eso a mucha gente Pues no le gusta En la culata aquí nos quedamos Con la Prue en Flash V4 Que sería la mejor opción Para cortas distancias Aumentando tanto la movilidad Y el manejo Y permitiendo que te muevas Mucho más rápido La única opción viable En la VASPE Literalmente Es que no tiene Otro cargador usable Pasamos con los ajustes Donde en la bocacha Menos 0,52 La velocidad al apuntar Con la mira Más 0,30 El control del retroceso El cañón lo hemos dejado En menos 0,32 La velocidad de movimiento Apuntando Menos 0,25 La velocidad al apuntar Láser Tiempo de sprintar a disparar Menos 0,34 Velocidad al apuntar Menos 41,13 La culata Menos 2,97 Orientada hacia abajo Menos 1,86 Orientada hacia la izquierda Así que esta sería La mejor clase de la VASPE Y ahora pasamos Con el número 1 El mejor arma De Warzone 2 Donde aquí Nos encontramos Con la mítica TAC-56 Que ahora mismo Para mi gusto personal Es la mejor de todo el juego Que si quieres un arma Con muy poco retroceso Con un buen TTK Y que sea súper buena Para resurgimiento Esta es la mejor de todas Y el otro día Utilizándola con la VASPE Llegué incluso a hacer Mi récord de bajas De toda la historia 40 kills Así que te voy a explicar Toda la clase Donde en la bocacha Nos quedamos con el E-Collex 80 Que ya sabéis Que para larga distancia Es uno de los mejores Ya que te aumenta Velocidad de la bala Alcance Y control del retroceso Si que es verdad Que también tienes la opción Del Harbinger de 20 Pero al ser tan fácil Este arma Ya lo digo Que ese aumento del control No nos va a merecer la pena Y preferimos apuntar Más rápido con el E-Collex En el cañón aquí Nos quedamos con el Tundra Pro De 44,45 cm Que te aumenta Exactamente lo mismo Que el del ATAC-V Tanto alcance Como velocidad de la bala Y va a permitir Sacar ese potencial De este arma Para larga distancia En la mira Aquí estamos utilizando La IMUV V4 Pero ya sabéis Lo que digo siempre Te puedes quedar también Con la Corvus SL76 Y la SZ Resar DX Que si os fijáis La diferencia es casi mínima Y repito lo mismo de siempre Te puedes quedar Con la que más te guste Como si no es ninguna De estas tres Y es por ejemplo Una SZ Mini Pues si te gusta Te la puedes poner El acople que estamos utilizando Es el Eftar Reaper 56 Que para esa estabilización Del retroceso Y para controlar Mucho mejor el arma Sería la mejor opción Sin embargo Mucha gente Prefiere quitar este accesorio Y ponerle el tipo de munición De alta velocidad Que en el caso De que para ti Sea super fácil el arma Sería muy buena opción Pero yo en mi caso Me he quedado con el acople Cargador Aquí yo he utilizado El de 60 proyectiles Que yo ya sabéis Que en mi caso Juego resurgimiento cuartetos Y en el caso De que juegues solitario Duos te podrías poner 40 Pero yo ya sabéis Que nunca juego eso Pasamos con los ajustes Donde la bocacha Al máximo La suavidad del retroceso 0.45 la velocidad de la bala El cañón Lo hemos dejado en 0.16 La estabilidad del retroceso 0.40 el alcance del daño La mira En velocidad Al apuntar Menos 0.97 Menos 1.65 En lejos Y el acople Que sigue bugueado Y no se puede ajustar La gente está diciendo Que vuelve al meta Recuerda que en el primer comentario Tienes un enlace Donde podrás ver mis directos Jugando a Call of Duty Y si has llegado hasta aquí Muchísimas gracias Por ver el vídeo entero Y nos vemos en este de aquí Adiós